Se las cumplió el presidente López Obrador. Tremenda exhibida le puso el presidente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y es que el día de hoy se revela que existía un plan para generar un golpe de estado en perjuicio del presidente López Obrador y de la 4T, orquestado desde nada más y nada menos que desde los sótanos del poder. El día de hoy el presidente lo revela en un momento donde la ultraderecha está más enchilada que nunca y por eso vimos los desmanes que generaron este domingo a las afueras de la corte, donde con violencia desalojaron a los manifestantes que están en contra de Norma Piña. Pero ¿qué fue lo que reveló el presidente López Obrador? Porque ojo, esto es sumamente grave, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, lo que acaba de revelar el presidente López Obrador es una muestra de lo que está sucediendo en el poder judicial y cómo la ultraderecha está utilizando a la corte para frenar a la cuarta transformación. Este domingo se realizó una marcha a favor de Norma Piña y de los ministros de la corte que terminó en violencia, mostrándonos el cobre de estos grupos que se dicen letrados, que se dicen los estudiados en nuestro país, y es que pues retiraron a punta de violencia a los manifestantes, pero en contra de Norma Piña, que ya llevaban instalados a las afueras de la corte algunos meses. Aquí tenemos estos videos que empezaron a circular en las redes sociales de cómo pues esta horda de salvajes, de violentos, así nomás lo podemos decir, pues llegaron a quitar las pancartas, las casas de campaña que tenían ahí, los ciudadanos en contra de Norma Piña, violentando su derecho a la libre manifestación, y esos señores cochinos también se atrevieron a quitar las cruces de los niños que perdieron la vida en la guardería ABC. Estas imágenes tristemente pues están siendo festejadas por la oposición, que no tiene madre, que no tiene nombre, festejando estas acciones diciendo que era necesario actuar con violencia para que nunca más se violente a Norma Piña y que al Estado de Derecho, defendiendo un Estado de Derecho que ellos mismos violentan. Porque eso sí, cuando a ellos les beneficia, pues no dicen nada, pero cuando alguien piensa diferente a ellos, pues miren las acciones que generaron. Obviamente el presidente López Obrador rompió el silencio el día de hoy porque esto no se puede permitir. Al contrario, en vez de beneficiar a la oposición, nos muestra su autoritarismo. Tanto que se quejan del presidente López Obrador, que quiere convertirnos en Venezuela, que es un autoritario, pues vean lo que hicieron estos señores. No tienen nombre, puro blanquito, y estoy seguro que muchos también de los que se manifestaron nunca han acudido a tribunales o han tenido un problema legal porque no saben lo que realmente se vive en los juzgados. Pero veamos lo que dijo el presidente López Obrador sobre esta violencia que se registró a las afueras de la corte. Pues yo creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la corte, pero no debieron ir. Entonces, a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso. No creo yo que eso sea correcto. Hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer. Y hay que ver quiénes son. No para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía, porque hay libertades como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie. No es como antes. Yo recuerdo que a nosotros nos prohibieron usar el zócalo durante mucho tiempo. Y recuerdo también cómo había un plantón de maestros y los desalojaron y les quemaron las casas. Hace poco. Eso ya no sucede. No diría fascista porque es distinto lo de México a lo que pasa en otros países. Entonces, pueden haber algunos dirigentes fascistas, pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero sí también con tendencia autoritaria. Ojalá y no pasen estas cosas. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador. Todos tienen el derecho a manifestarse, pero estos señores no lo entienden y eso es lo más lastimoso. Lo que nadie esperaba fue lo que reveló el presidente López Obrador. Y es que, pues, existe un plan por parte de los ministros y de la otra derecha para utilizar al Poder Judicial para pretender, pues, dar un golpe de Estado. No permitirle al gobierno de México que siga con las mega obras. No permitirle al gobierno de México que siga impulsando la transformación. Obviamente, pues, protegiendo lo que para ellos importa el 2024 y recuperar el poder. Pero escuchemos, familia, qué fue lo que dijo el presidente López Obrador. Estas acusaciones de un golpe técnico, golpe de Estado técnico hacia la cuarta transformación impulsado por, pues, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Veamos el video. Y van a seguir, ¿no?, este, queriendo parar las obras, pues, no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se va a poder cancelar las obras. No se puede. O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros, si no la están violando, cobrando más de lo que cobre el presidente. Y otra, pues, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea, que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. ¿Mande? ¿Mande? ¿Con los mandatos judiciales? Sí. Un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró. Rentería. Ese sí, muy cercano al pensamiento fascista. Porque ya dije que no hay fascismo, ¿no?, como pensamiento dominante, afortunadamente, en nuestro país. Pero ese planteó eso. De que se me destituyera. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador. Y es completamente cierto. Y como les digo, los opositores, los pianistas, al verse indefensos y no poder ganar en las urnas a la Cuarta Transformación, pues ahora están acudiendo a la Suprema Corte para hacer su chamba, hacer la tarea de la oposición mezquina que está desesperada por recuperar el poder. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.